Música Música Hermanos Ami Chuzo Ami Chai Willi Ten Ami E Kye Chama Willi Ten Ami E Kye Chama ¡Bendiciones! A todos los hermanos, gracias por su confianza mis amados hermanos Bendiciones a mi hermana Germania, gracias por su apoyo Mano Juan Macín, gracias por su confianza mi hermano ¡H de dominios! ¡Gracias! 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 Yama Que le den a mi Eke Yama Que le den a mi Eke Yama La integra Yama 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 A su nombre Bendiciones a donde quieran que nos van a ver Que Dios les bendiga mis amados hermanos Gracias Misión 9000 Adelante con Cristo mis amados hermanos Gracias por estar con nosotros En este 2022 Gracias Gracias Gloria a Dios Adiós hermanos Adiós hermanos Adiós hermanos